Hola que tal amigos como estan? Aqui es Baltazar en un nuevo video y en esta ocasión estamos aqui en el ARK a ver que tal nos va el dia de hoy recuerden el capitulo pasado de hecho para los que no sepan nos quedamos en la búsqueda en la caceria de un raptor ya hemos estado detras de un velociraptor de estos tan tipicos tan conocidos y no hemos tenido ningun exito de hecho ya van practicamente 3 capitulos buscando un raptor con este entonces vamos a ver si en este tenemos algo de exito tengo que decir que estoy algo asustado estoy justo donde lo dejé el capitulo anterior y estoy algo asustado porque justo miren de hecho a ver mapa voy a ir justo en esa direccion de ese lado donde se ve coordenadas que seria serian latitud 80 longitud 70 por ahi estoy casi seguro de que ahi hay raptores pero seguro nivel nivel raptor vamos a ver vamos en caceria de un raptor si yo me cuesta creer que no hemos podido encontrar ninguno lo bueno es que soy suficientemente rapido si voy en la direccion correcta si me cuesta creer que que no he encontrado ninguno y no debemos de tomarnos las cosas a la ligera porque recuerden que estamos en arc y siguen habiendo criaturas despiadadas y peligrosas aquí por ejemplo por ejemplo había tiburones ok aquí no veo tiburón no veo tiburón ok no veo ningún tiburón están los estos que son como delfines el el itstiosaurio creo que se llama vamos por aqui un raptor un raptor traemos lo necesario traemos boleadoras traemos varias cosas que nos pueden servir no quiero atravesar aqui directamente porque aqui si estoy seguro que me van a aparecer este miren ahi hay una cola de algo enorme no se que sea aqui estoy seguro que me van a aparecer megalodones y otras cosas que que me pueden hacer daño no vamos por aqui vamos a tener que rodear no pasa nada soy lo suficientemente rapido vamos a rodear por aca es que si no si no encontramos un raptor carnotauros ya vi varios ya vi varios carnotauros pero ya estan muertos entonces no se si si cerca este apareceran nuevos o no se si sea buena idea a ver al 9 al 9 Q al 9 como 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 puedo hacer zoom con esto no puedo es acaso que con este no puedo hacer zoom con la con el catalejo me refiero que bonito se ve debajo del agua me refiero a que con el catalejo si no puedo hacer zoom creo que tengo que fabricar un catalejo diferente si no este les decía si no puedo encontrar un raptor que otro dinosaurio me podría servir para empezar como una montura carnívora que tenga buenas habilidades para empezar ahí esta el rey el elvis me gusta mas el que esta del lado de mi de mi isla entonces vamos a atravesar todo esto todo todo esto todo esto les digo lo bueno es que tengo buena velocidad tengo buen movimiento ya soy nivel muy elevado de hecho soy nivel miren vamos a subirnos un poco a velocidad soy nivel 98 ya soy nivel prácticamente 100 miren ese es un tiburón son megalodones esos de ahí pero son megalodones que están peleando contra contra un contra un sarco que es esto que me atacó que es esto casi me mata casi me mata casi me mata que es esa cosa ven porque no que es eso ven porque no podemos confiarnos hay demasiadas cosas peligrosas demasiadas cosas peligrosas y yo sin nada en mano nada me sigue no nada me esta persiguiendo primero ese tiburón que es chiquito pero casi me mata casi me mata vamos a ver si puedo recuperar un poco más de vida no no me va a subir la vida solo me esta subiendo la comida solo me esta subiendo la comida y estamos buscando un raptor y llevo la mitad de la vida destrozada eso me hace reconsiderar si ir a buscar acera es que es que si llevo acera en busca del raptor estoy seguro de que al primer golpe que me de el raptor o algo cera lo va a matar cera lo va a matar y eso eso no nos conviene a ver no hay nada peligroso no no hay nada peligroso porque luego aparecen estos cocodrilos gigantes y y para que queremos cocodrilos gigantes no les digo yo tengo bien entendido que por acá hay raptores vamos a correr vamos a correr porque esta cosa me va a querer quitar mi comida vámonos lo perdí si si lo perdí soy muy rápido soy muy rápido soy más rápido que un raptor ahora mismo ahora vamos a buscar por acá arriba miren tenemos a Petri Petri también nos podría ayudar pero también está muy fuerte entonces al primer descuido Petri podría acabar con nuestro enemigo entonces vamos a ir por aquí arriba que aquí comenzamos el capítulo pasado buscando un raptor pero no encontramos nada no encontramos nada en lo absoluto pero yo estoy seguro de que si voy por aquí tengo calor ay más de esas cosas que roban más de esas cosas que roban vamos rápido vamos rápido que no me vean que no me vean y necesito atravesar al otro lado necesito atravesar al otro lado no necesariamente podría bajar por aquí pero puede ser puede ser muy peligroso puede ser muy peligroso aventurarnos a bajar por ahí en ese en ese rumbo o en ese sendero más bien es una especie de sendero y creo que aquí al lado hay una cueva que pronto en cuanto tenga un diente de sable voy a empezar a explorar las cuevas pero los dientes de sable creo que exponean muy lejos entonces por aquí ya podría bajar no estamos muy lejos de la costa todavía quiero llegar a la costa primero o a menos que aparezca por aquí un raptor de repente de repente digo pudiera ser no por aquí enfrente por aquí enfrente ya encontramos la costa si y aquí ya debe de ser costa no estoy viendo demasiado despejado si bien aquí ya es costa aquí ya podría intentar bajar por aquí ya podría intentar bajar sin hacerme tanto daño bueno o no o no podría haber intentado bajar sin hacerme tanto daño pero muérete wow 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 porque escuché como que algo me seguía escuché que algo me seguía tengo calor ok tomamos agüita como me curo necesito curarme me estoy curando muy lento a ver si como carne prime ok si si como carne prime esto se acelera muchísimo esto se acelera muchísimo creo la carne prime carne prime dame 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 bueno ni tanto no se acelera tanto no se acelera tanto cielos que se escucha que se escucha no se no otra vez otra vez algo se escucha ahí hay un dino no se algo se escucha ahí cerca no se que sea pero bueno por aquí por aquí enfrente ya debe de haber raptores ya se me está recuperando un poco la vida pero se me recupera muy lento eso no no me gusta del todo no me gusta no me gusta que se me recupere tan lento la vida me hubiera traído a petri puede ser muy peligroso ir solo me hubiera traído a petri es que miren no aparecen raptors me aparecen de este que este es alimentar con carne cocinada ok le di carne cocinada pero a ver este es nivel 30 este que nivel es este nivel 30 y tu que nivel eres nivel 20 no con el nivel 30 que tenia al principio me basta este cuanto cuanto tardas en querer mas comida bueno aunque sea vamos a intentar domesticar a este tío a ver si nos es de utilidad un poco aunque sea tío te estas te estas tardando mucho a ver con carne prime a ver el catalejo que ocupa este para comer kiwi carne prime ok vamos a ponernos la carne prime en el slot de la comida esta aquí vamos a ver si con carne prime se domestican mas rapido a ver a ti te doy carne prime ok si si con carne prime se domestican mas rapido habio uno nivel 20 no aquí esta me quito este que ya comio a ver por acá ya tienes hambre wow 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 y quien están atacando tío tío como 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 te doy mas de comer a ti a ver me estan poniendo nervios estos pensé que me iban a atacar a mi pensé que me iban a atacar a mi hasta me quedé así ofuscado dije no ya no hasta aquí llegué hasta aquí llegué tío se lanzan sobre los cadáveres pero tendido bien loco tú tienes hambre a ver el catalejo tú me dices si tienes hambre no tú no tienes hambre a ver tú tú que ocupas comer a ti te gusta no sé que te gusta no sé que sea eso oh 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 cielos 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 que lo maten que lo maten son tres son tres contra uno tres contra uno tres contra uno si pueden contra él no no van a poder contra él no van a poder contra él no 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 pudieron contra él y esa cosa que es ya tenía casi para domesticar a mis dinos vámonos 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 que no venga por mí porque lo mato vámonos ¿por qué me vine solo? miren está peleando contra el otro ese sí podrá con él tiene tiene dos mil y cacho de vida no es muy fuerte ese tío cera podría con él cera definitivamente podría con él pero yo no creo es que tantos ruidos a ver por acá debe de haber un raptor si me consigo un raptor lo matamos si me consigo un raptor matamos a esa cosa sea lo que sea ni vi que animal era ni vi que animal era por aquí suelen aparecer muchos raptores y ahora no hay ñolo miren estos están corriendo ¿por qué estás corriendo? cuando algo te atacó ¿no? ay ese no es un raptor esa es otra cosa esa es otra cosa ¿qué tan difícil es encontrar un raptor hoy en día? vamos 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 un raptorcillo tío por aquí suelen aparecer muchos ¿por qué no hay ni uno solo? están estos gigantes un raptor 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 raptorcito raptorcito ven 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 chiquis ven chiquis 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 ah miren aquí hay uno de esos este ¿cómo se llama? tech un parasaurio tech ok un parasaurio tech un raptor raptor raptorcito raptorcito ven ven chiquito 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 raptorcito ven para acá chiquis chiquis ay me estoy recuperando un poco de la vida y me hago daño con nada raptorcito un raptor un raptor un raptor un raptor un raptor boleadora boleadora tengo boleadora vi un raptor vi un raptor por aquí ay 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 no sé con qué se está peleando eso ¿esto es un raptor? ¿qué es esto? no esto no es un raptor a ver vamos a eliminar a estos tíos ¿qué onda? ¿qué onda con ese? ¿qué onda con ese? oh es que ¿qué es eso? no mal lugar mal lugar para encontrar un raptor ¿es un rex? ¿es un rex? un raptor alfa un raptor alfa un raptor alfa no 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 contra ese no un carno no estoy en mal lugar estoy en muy mal lugar muy peligroso muy peligroso muy peligroso y vengo solo y vengo solo ¿cómo se me ocurre? solo a mí se me ocurre solo a mí se me ocurre miren aquí hay raptores ahí hay carno miren sí aquí sí hay raptores en esta zona sí hay raptores pero también hay muchos otros peligrosos miren por aquí hay un raptor miren por aquí hay un raptor al 7 por aquí hay un raptor no quédate ahí quédate ahí quédate ahí es el 4 es el 3 duérmete no es el 3 quédate tú me rompieron mi armadura dormido dormido perfecto dormido ven por acá acceder al inventario carne prime carne prime ¿dónde tengo carne prime? carne prime 20 de carne prime ten esta también si quieres eh eh dame a mí esta dame a mí esta ¿me rompieron mi armadura? ¿toda? no me rompieron los guantes me rompieron los guantes ¿qué nivel eres tú? ¿qué nivel eres tú? ¿eres nivel? ¡nivel 100! está perfecto está perfecto domésticate tío domésticate domésticate no tiene hambre no tiene hambre ¿se podrá domesticar ese? es que no quiero que me aparezca un raptor o algo aquí ¡ya tenemos raptor! ¡domésticate! ¿me quieres hacer el favor? ya comió ¡ya ya! otro más otro más que coma otro más que coma otro más otro más otro más con que coma otro que coma otro apúrate me estoy poniendo muy nervioso cómete otro ¿qué es eso? un escarabajo gigante ya me había enfrentado con uno de esos antes ¿eh? pero no recuerdo haberlo visto tan enorme come otro tío tío por favor el nivel 100 el que me ataca ¿qué nivel era? nivel 40 ok no importa ¡come tío! oh sí tú te vas a llamar asesino asesino ven para acá te voy a poner tu montura va a ser el inventario asesino yo te nombro asesino tienes tu montura dame esto para acá y vamos vamos a la carga ahora sí soy tan fuerte necesito subir niveles porque no tengo nada de peso voy muy pesado voy muy pesado ¿cuánto tienes de vida asesino? ¿cuánto tienes de vida? a ver se da el inventario estás muy grandote asesino ¿tienes mil de vida? ¿mil de vida? ¿en serio asesino? ¿200 de peso? asesino me estás defraudando un poco asesino tanto tanto para cagar a guado tanto para cagar a guado ¿en serio asesino? mira contra esa cosa no creo poder eso tiene 1700 de vida y es nivel 50 contra ese no puedo ahora mismo pero vamos a matar otra cosa una disculpa una disculpa una atenta disculpa alguien está pensando en mí matamos a esto si puedo contra esto matamos ¿tú qué eres? tú tienes no sé qué eres pero tienes poca vida ok matamos eso miren aquí hay uno de estos de castores miren ahí está esa cosa que podemos matar más tarde a ver asesino necesito subirte niveles ¿ya subiste niveles? tienes tres niveles a peso no asesino no te sube nada al peso tío no te sube nada al peso vamos a tirar todo lo que no ocupe todo todo lo que no ocupe todo es que lo ocupo pero ahorita no todo esto lo voy a tirar todo esto esto no sé para qué me sirva esto lo quiero ok ¿cómo vas de peso? vamos ligeros ok lo que nos pesaba tanto era la madera ahora necesito dedicarme a asesinar cosas porque peso tiene muy poquito asesino asesino tiene muy poquito peso vamos a ver vamos a nuestro raptor señores ¿cuánto tienes de estamina? muy poquita también ¿qué podemos matar? que no nos no nos termina haciendo la kill a nosotros un triceratops ¿tú qué nivel eres? 900 sí perfecto perfecto un triceratops por aquí había visto una tortuga una tortuga con la tortuga sí puedo también estamos esto con la tortuga no ¿podré contra ti? ¿cómo voy de salud? ¿cómo voy de salud? voy bien voy bien voy bien de salud voy bien voy bien ok ya maté esta cosa también de salud voy bien de salud voy bien ok asesino hazle honor a tu nombre hazle honor a tu nombre asesino ¿qué tengo? tengo calor ya me cansé nos quedamos sin estamina a ver ¿qué te voy a subir? asesino inventario ya subiste 13 niveles ok a peso mínimo tener unos 300 de peso unos 400 ¿no? 400 de peso ok 1, 2, 3, 4 4 a vida y te voy a subir 2 a estamina ok vamos a seguir matando cosas tienes muy poca vida tío ¿por qué? es que le subió mucho a ver acceder al inventario tienes para comer cómete toda la prime tío dame esto dame esto y dame esto 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 pesa mucho ¿no? esto lo vamos a tirar por ahora por ahora lo vamos a tirar sigue comiendo esto tío necesito que te recuperes necesito que te recuperes tío tiene muy poca vida pues a ver que se le suba así aunque sea va muy lento esto necesito algo para subir la vida me dinos va muy lento esto vean es que parece que me golpearon y me bajaron toda la vida y contra esa cosa esa cosa tiene 2700 de vida si no mal recuerdo o sea tiene mucha vida miren a ver tú tienes 2200 2200 de vida y yo todavía no me subo el daño así que no creo que sea sensato este aventarme a a piliar contra esa cosa lo bueno es que ya tenemos a nuestro asesino perfecto perfecto asesino miren vamos a matar esta cosa perfecto es que asesino tienes muy poca vida tío me preocupas vente a comer porque me preocupas mínimo llegar a tener unos 3000 de vida a ver si puedo a ver si puedo lograrlo tú come tío come come de hecho mira a ver ten ten tío come 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 eso chiquilla eso 1400 pues misión cumplida chicos el día de hoy logramos nuestro cometido que era obtener un velociraptor creo que es más débil de lo que me esperaba bueno ya tenemos 5000 de vida de que estoy hablando pero si si esperaba un poquito más tenía solo 1000 de vida al principio tenía solo 1000 de vida 3000 bueno vamos a subirla a 4000 para enfrentarnos a la cosa esa que está allá atrás 4000 1000 tú puedes tú puedes chiquilla vamos 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 cuatro cuatro dame cuatro dame cuatro es una forma muy lenta de subir salud muy muy lenta pero bueno está funcionando ¿no? ok casi 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 4000 4000 4000 4000 4000 4000 perfecto estamos listos ya no va tan herido y ahora si miren ok ok estamos recibiendo como campeones ok tuvimos un nuevo nivel pero te lo voy a subir a daño te lo voy a subir a daño porque vamos a enfrentarnos a un tío bastante fuerte eso ponte contenta chiquilla ¿eres chiquilla o chiquillo? ahorita chico a ver de hecho vamos a ver ¿eres hembra? asesino epa a ver a ver nueve eres raptor nivel pero no me dice si eres hembra si es hembra es hembra tenemos asesino entonces lo voy a renombrar no eres asesino modificar montar montar opciones opciones cambiar nombre eres asesina porque eres una nena una nena sexy vámonos no sé que sea esta cosa ok muerto 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 dio mucha vuelta demasiado absurdo demasiado absurdo la vueltota que dio lo estaba esperando lo estaba esperando ¿dónde está el tío este que se carga a todos a cada rato? está ahí enfrente está ahí enfrente vamos a ir por él vamos a ir por él ven para acá campeón que te voy a deformar el rostro te voy a dar una osia tío ven tío ok principal problema es muy ágil muy ágil pero muerto no me hagas reír ese es todo tu nivel de poder vamos a ver que subiste tío subiste ya tenemos un nivel más te lo voy a dar a daño tenemos trescientos tres mil tres mil de daño ok perfecto a ver yo quería domesticar uno de estos pero ahora que tengo mi raptor ya no los quiero es que este es más grande ¿no? miren de un golpe no no me duran ni para el arranque no son muy débiles estos son muy débiles todos los dinos que puedas domesticar de manera pasiva como que no lo valen ven para acá tío ven para acá esta cosa me da sangrado me da sangrado ok ok vamos a matar esa cosa este de aquí este de aquí si sé yo que es muy fuerte porque mató ¿a quién mató? no recuerdo creo que mató a nuestro Odilo este creo que mató a nuestro Odilo este ¿qué nivel eres? ¿qué nivel eres? nivel 100 ay señor ¿cuánto tienes de vida? 1800 ¿podré contra él? si puedo contra él si puedo contra él vamos 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 tú puedes tú puedes campeón es que soy una máquina soy una máquina a ver pónganme ¿qué quieren que mate ahora? ¿qué quieren que mate ahora antes de despedirnos? miren lo que sea que me encuentre antes de llegar a casa vamos a ir hacia casa lo que me encuentre ok lo que me encuentre lo voy a matar lo que me encuentre lo voy a matar ¿tú? pues lo siento lo siento porque estás en mi camino ok no veo nada por aquí enfrente ahí cruzando veo otras cosas no sé exactamente qué son ah son de estos raptores de estos raptores chafas chafotas de estos raptores chafotas tú 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 tío tú el grande este ¿qué es? el grande este ¿qué es? tú eres cuatro mil quinientos de vida no ¿podré? 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 yo creo que es aventurarnos mucho wow 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 yo creo que es aventurarnos mucho pero sí puedo sí puedo ya lo estoy haciendo correr perfecto es que estoy fuertísimo a todo todo lo destrozo a ver tú 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 de un golpe mira ok de dos tú de dos también perfecto me los como porque no desperdiciamos nada nosotros no desperdiciamos nada ven ahí hay otro otro bicho yo sé no sé qué sea a ver tú eres al nueve tú eres cuatro mil setecientos eres nueve nivel ciento setenta a ver antes antes vamos a subirle niveles vamos a subirle tengo nueve niveles uno dos tres cuatro ya tiene diez mil de vida ok unos quinientos de peso ya casi ya casi tenemos para los quinientos de peso y con eso creo que andaríamos bien ya tenemos más vida pero ahora se me ha bajado vamos con esta tuta que parece a tuta no tuta era verde ¿no? miren se escucha otra vez esa cosa ¿qué es eso que se escucha? es eso ese es el animal que se escucha ese es el animal que se escucha ese es el que hace los ruidos ¡ah! ese es el que da las descargas eléctricas pues vámonos pues vámonos aún no soy rival para él aún no soy rival para él no es que da descargas eléctricas ¿cómo crees? con tuta con tuta con cera yo creo que sí le podría hacer daño es que se está peleando contra no sé qué a ver tú tú tienes cuatro mil trescientos de vida todavía ¿no? me voy a bajar un momento lo voy a lanzar le voy a lanzar una flecha ese es como más acuático ¿no? a ver si le logro dar ya le di ok le di uno pero no como que no quiere ya le di otro ya le di otro ok ya le di otro soy yo o está saliendo del agua no estaba como en una piedra ¿no? está como en una piedra se está quejando se está quejando pero no me ve ya me vio o no se está quejando pero no me ve se está quejando pero no me ve le estoy dando le estoy dando yo le estoy dando está muerto o no ¿cuánto cuánto le quedará de vida? tiene 600 ya yo creo que ya está nada de morir pero lo quiero matar con 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 asesina lo quiero matar con asesina asesina tú puedes de un golpe de un golpe tía de un golpe de un golpe lo que le queda espero que esto no sea un error muerto perfecto así la la experiencia se la lleva asesina ven se subió esta piedra se la lleva asesina y subimos de nivel vámonos ahora si ya tengo suficiente como para subirle 500 de peso a ver vamos a ver a ver inventario subimos tres niveles ok te voy a subir a 500 de peso y lo demás te lo voy a subir a daño 4000 de daño o no no hay energía te voy a subir estamina también estamina claro que si te hace falta estamina asesina y bueno chicos despido el video de hoy espero les haya gustado espero se hayan entretenido vamos a ver si llegamos a casa a tiempo vamos a matar esto es que estoy fuertísimo y fíjense es un raptor que hace 600 de daño o sea compárenlo contra los mili y tantos que hace cera cera es que es una demoledora máquina pero cera ya es nivel muy avanzado cera ya es como nivel o sea la conseguimos nivel ay creo que era nivel 40 creo que era nivel 40 que es eso que es esto de aquí se ve curioso se ve curioso ay es un es un cuello largo enano oh es un cuello largo enano dios tengo la miniatura un cuello largo enano a ver aquí quiero quiero la miniatura no tío no te muevas tío que cansado que cansado no te muevas tío no te muevas rápido 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 bueno chicos aquí me despido el día de hoy con este cuello largo enano muy bonito por cierto muy bonito lo quisiera pero pero no es momento tenemos que estrenar a nuestro raptor a nuestra raptor y que mejor estrenándola asesinando un cuello largo enano pues chicos me despido espero que les haya gustado el video preguntas sugerencias en caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima yo ya me encuentro aquí con asesina que es una demoledora máquina de consumir carne y nos vemos en un próximo video chau chau besito despídete despídete asesina eso pon esos ojitos tan lindos que tienes tú que bella chica